Hola a todos, ¿podemos realizar un pequeño circuito para comprobar si un voltaje es de corriente alterna o de corriente continua? Si no lo tenemos claro y no tenemos un polímetro, un voltímetro, para poder comprobarlo, pues sí, con muy pocos componentes podemos realizar un pequeño circuito que nos puede indicar que es alterna y que es continua. Tan solo con dos bombillas, dos diodos colocados en contrafase, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, invertidos los dos, ya digo, podemos saber qué tipo de voltaje es lo que nos está proporcionando un alimentador, por ejemplo. Ya digo, si no tenemos claro qué voltaje es el que saca el mismo. El circuito es tan básico y tan sencillo como esto. Lo he realizado para 12 voltios, ya que las bombillas son de 12 voltios. Es un comprobador de alterna o continua y sencillamente aplicamos al circuito un voltaje positivo o negativo. Tenemos un diodo polarizado en directa que conducirá, por lo tanto no se iluminará esta bombilla, y el otro en inversa, por lo tanto no se iluminará. Cuando invertamos los voltajes de entrada a positivo o negativo, este diodo será el que conducirá y este no conducirá, por lo tanto iluminará esta bombilla, indicándonos que estamos alimentando inversamente. Y en el caso de que aplicásemos corriente alterna de 12 voltios, ambos diodos conducirán, por lo tanto las dos bombillas se iluminarán. Vamos a ver el circuito en la práctica. Lo que habéis visto antes, no voy a mostrar el paso a paso de cómo se suelda, ya que sencillamente son dos bombillas y una serie de cables y dos diodos. Vamos a ver la prueba del mismo. He hecho una pequeña plantilla para que lo veamos más cómodamente. Inserto las bombillas en ella y comprobaremos. Por ejemplo, una batería. Vamos a alimentar positivo y negativo. Alimentando positivo y negativo, se nos ilumina la bombilla del lado derecho. Nos está indicando que por este lado inyectamos positivo, por este otro inyectamos negativo. Si invertimos los cables, el circuito nos indica que estamos inyectando el voltaje inversamente. Se nos ha caído una bombilla, ahora la coloco, ahí la tenemos. El circuito nos indicaría, al encenderse la otra bombilla, que tenemos las puntas de positivo y negativo invertidas. Por lo tanto, se ilumina la otra. Y si tenemos un transformador, vamos a asegurarnos que el mismo sea de corriente alterna. Todos los transformadores lo son, pero bueno, siempre hay la duda de realmente qué tenemos. Da igual cómo apliquemos las puntas, las dos bombillas tienen que encenderse con corriente alterna. Una comprobación práctica o para qué nos serviría este circuito. Por ejemplo, tenemos un alimentador, no tenemos claro, porque se haya borrado la pegatina del mismo, el adhesivo, no tenemos claro de qué tipo de voltaje es o de qué tipo de salida es. Con el pequeño circuito, si se iluminasen las dos bombillas, sabíamos que es alterna. Como se ilumina solamente una, según como coloquemos, sabemos que es corriente continua. Bueno, pues nada, ya habéis visto una pequeña utilidad de un circuito tan básico, tan sencillo, un saludo. Espero que hayáis aprendido algo, ya que más que nada es un vídeo didáctico. Y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.